Y sean bienvenidos a Afición Escarlada. Antes de comenzar, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas las últimas noticias del Club Deportivo Toluca. Ahora sí, comenzamos. Pues sí, lo importante era comenzar ganando, estar motivados, ¿no? Así que, lo importante fue que salimos con todo, nunca agachamos la cabeza. Salimos a buscar los tres puntos y bueno, eso nos dio. Comenzamos con pie derecho, así que seguimos ritmo y vamos allá a Guadalajara a ganar también, con la idea de ganar, sumar tres puntos. Estamos también conscientes de que es un partido muy difícil, pero no es posible ganar, ¿no? Así que para eso nos preparamos para ir y ganar. Esperemos que se nos dé también, ¿no? Un grupo unido, un grupo unido, poniendo uno a los otros. Si te cuentan el partido, así fue. Por eso los puntos se quedaron en casa, los tres puntos se quedaron en casa, así que esperemos también allá no escondernos y salir por los tres puntos, que tenemos calidad y buenos jugadores para jugar en cualquier cancha. Sí, convencidos todos, convencidos todos por el gran grupo que hay y bueno, esperemos que se nos den las cosas como la estamos planeando y así que concentrado partido a partido, preparando ya los últimos toques para el día sábado. Bueno, así que esperemos las cosas que se nos den, como te digo, va a ser un partido muy complicado para no imposible, ¿no? Así que vamos a seguir sumando para seguir en la parte de arriba. Lo importante es que en la parte de arriba estemos finos todos y así también se motivan los compañeros, sabiendo que cada oportunidad que tenemos adelante la aprovechamos, así que vamos a ir con todo y a lo bueno. No sé, la gente siempre apoyando al Toluca y bueno, gracias por el apoyo, así que convencido a todo el equipo por ponerle otra estrellita a este club, que es grande, así que esperemos, este es el año de Toluca. ¡Gracias!